¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Plumil Espada, bienvenidos a la hora de Warhammer Fantasy, bienvenidos con los enanos esta vez, con nuestros cascarrabias y tozudos amigos de poca estatura. Entonces, bueno, pues vamos a hablar en concreto de los misteriosos y poderosos herreros únicos. Los herreros únicos son un elemento muy importante de la sociedad de los clans enano, sí, de los karaks, ¿no? De estos clans enanos. Y bueno, los herreros únicos son muy escasos, pero muy ancianos y son lo único que los enanos tienen a nivel de magia, lo único que los enanos tienen parecido a un mago. Porque la raza enana siempre ha sentido una aversión natural muy fuerte por la magia y de hecho tienen una incapacidad bastante grande, una incapacidad para usar la magia como la usan las demás razas, ¿no? Para extraerla directamente de los vintos de la magia y liberarla en forma de energía. Son bastante incapaces para eso, aparte tienen bastante rechazo psicológico y además sus dioses lo prohíben. Entonces, lo más parecido que tienen son los herreros únicos. Los herreros únicos han aprendido, han aprendido a través de siglos de estudio, a canalizar de una forma más sutil la energía de los vintos de la magia y no liberarla, sino aprisionarla dentro de una runa, dentro de una runa de poder que puede estar grabada en un arma, puede estar grabada en un armadura, un estandarte o una joya o lo que sea, ¿no? Y esa runa, esa runa con el poder encerrado ahí, pues puede liberarse más adelante ese poder, ¿no? El herrero único más adelante puede liberarlo. También tienen la capacidad de hacerlo con la magia enemiga. Cuando la magia enemiga ha sido liberada, ellos pueden proteger al resto de enanos de esa magia, aprisionando la magia enemiga dentro de una runa y convirtiéndola en inofensiva. Entonces, bueno, básicamente los herreros únicos han aprendido sobre todo el arte, aparte de ser grandes herreros y forjar armas y armaduras de la mejor calidad del mundo de Warhammer, aparte de eso han aprendido a aprisionar la energía mágica dentro de runas de poder. Decir que todos los maestros, sí, todos los herreros únicos, todos los maestros, son muy longevos. Todos tienen más de 500 años, son muy longevos. Esto se debe a varias razones. Lo primero, que el entrenamiento es tan duro y hay que pasarse tantos siglos como aprendiz de un herrero rúnico que para cuando lo consiguen, para cuando consiguen convertirse en maestros, pues ya son muy ancianos, incluso para los estándares enanos. Eso es lo primero. Lo segundo, que los herreros rúnicos son de los enanos con más mal genio y más mala leche de su raza, lo cual ya es decir bastante, y no ponen fácil las pruebas de acceso, no cogen como aprendiz a cualquiera, incluso sus aprendices no les conceden el rango de maestro, no se lo conceden así como así. Las pruebas son bastante duras. Ese es un segundo motivo. Y tercero, pues bueno, que como hay tan pocos herreros únicos y es un arte tan difícil de aprender y cogen tan pocos aprendices, pues muy pocos llegan a convertirse en un herrero rúnico como tal, en un maestro. Tienen un gran estatus, tienen un estatus muy alto en los karaks, en los clones enanos. De hecho, se sientan a la mesa con los reyes, con los reyes enanos, y los reyes enanos los tienen como consejeros y valoran mucho su consejo también. También, aparte de pasarse básicamente todo el tiempo, casi todo el tiempo en sus sótanos, forjando armas y armaduras y vinculando las energías mágicas a runas de poder, pues a veces marchan a la batalla acompañando a los ejércitos enanos a la batalla y realizan estas funciones que ya he descrito antes. Pueden activar sobre la marcha las runas de poder que llevan el resto de compañeros grabados en sus armas o armaduras. Los herreros rúnicos pueden de repente activarlas y pueden hacer que se activen los poderes contenidos en ellas. También pueden aprisionar la energía mágica enemiga, o al menos parte de ella, en una runa para convertirla en inofensiva o al menos mitigar sus efectos. Entonces, claro, es una función muy importante en la batalla porque los enanos no tienen otra posibilidad de acceder a la energía mágica o a la defensa mágica, ¿no? Entonces, bueno, eso pues por un lado. También decir que muchas veces los herreros rúnicos para amplificar en la batalla el alcance de sus poderes, para amplificar sus poderes, se hacen acompañar de sus yunques rúnicos. Los yunques con los que trabajan a veces los llevan a la batalla. Estos yunques están también imbuidos de muchísimas runas y muchísima energía de todo el trabajo que se ha realizado durante siglos. Entonces, un herrero rúnico que está trabajando en su yunque pues es mucho más poderoso que si no lo está, ¿no? Los dos herreros rúnicos más relevantes son Krag el Gruñón de Caraca Caraz y Torek Cejo Hierro de Caraca Azul. Son los más longevos y más renombrados de todos los herreros rúnicos que, como ya he dicho, es muy difícil llegar a ser herreros rúnicos y los pocos herreros rúnicos que hay pues son muy longevos y muy testarudos. De hecho, tienen una longevidad, tienen la capacidad de prolongar sus vidas incluso más allá de los estándares enanos, ¿no? Porque ya los enanos viven varios siglos. Pero los herreros rúnicos con su magia también tienen la capacidad de insuflar su energía vital y prolongar sus vidas varios siglos más de lo que es habitual para su raza. Incluso algunos herreros rúnicos llegan a ser más longevos que algunos elfos. Que los elfos son la raza más longeva prácticamente, ¿no? Del mundo de Warhammer o de las que más. Entonces, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado sobre estos valientes, orgullosos y tozudos taponcetes. Y nada, darle like al vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que dejad los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laplumielespada.es y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!